Los hombres lloran por dentro y las mujeres por fuera Los hombres lloran por dentro y las mujeres por fuera Y que lo digan los hombres, que ellos no lloran por dentro Que no se oye su lamento, porque ellos lloran por dentro Los hombres lloran por dentro y las mujeres por fuera Los hombres lloran por dentro y las mujeres por fuera Y que lo digan los hombres, que no se oye su lamento, porque ellos lloran por dentro Los hombres lloran por dentro y las mujeres por fuera Los hombres lloran por dentro y las mujeres por fuera Y dicen que no están llorando, no están llorando, están llorando con gran tristeza Llevan su pena, llevan su pena, están llorando Los hombres lloran por dentro y las mujeres por fuera Los hombres lloran por dentro y las mujeres por fuera En el mundo en que vivimos, todos tienen que llorar Al hombre se le enseñó, que guarde sus sentimientos Es una debilidad, y no es del hombre llorar Es una debilidad, y no es del hombre llorar Guarda tus sentimientos y no te ponga llorar Si es que a ti te han enseñado hasta el fin que tú no debes llorar Los hombres machos no lloran como lo dice el refrán Son cositas de la vida, las penas hay que olvidar Guarda tus sentimientos y no te ponga llorar Si una pena a ti te embarga, olvida y ponte a cantar Los hombres machos no lloran como lo dice el refrán Llorar como aquel llorón, nadie debe de llorar así Guarda tus sentimientos y no te ponga llorar Son amigas bien sinceras, las lágrimas y las penas Los hombres machos no lloran como lo dice el refrán Música S pastor Música Música ¡Gracias por ver! Guarda tus sentimientos y no te pongas a llorar Con los golpes de la vida yo aprendí a disimular Los hombres machos no lloran como lo dice el refrán Las lágrimas han secado corazón y nadie comprende, mira mi dolor Guarda tus sentimientos y no te pongas a llorar Son refranes que se enseñan, no siempre son realidad Los hombres machos no lloran como lo dice el refrán Dicen que una pena nos hace llorar, pero en este caso yo quiero cantar, cantar Guarda tus sentimientos y no te pongas a llorar Ladrimas de cocodrilo al río van a parar Los hombres machos no lloran como lo dice el refrán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!